El Bajo Aragón se recupera de los estragos de la lluvia de la madrugada del martes que afectaron gravemente a las pedanías alcañizanas de Balmuel y Puigmoreno y el casco urbano de Calanda. Lo hicimos hace dos años porque cada vez que bajaba no tiraba, se llevaban los canales y ahí hicimos un pispas por debajo y parece que era resistido. La canal no ha tirado esta vez. La que pasa por aquí la recogen los campos porque por el río que lleva no va a llevar toda que aquí baja desde que han hecho motorrán, esto es un desastre. Pero bueno, buscamos nuestra solución para que salga porque vamos a comer todos en esta vida. En Alcañiz y las inmediaciones de las pedanías se registraron 56 litros por metro cuadrado y la carretera que une ambas poblaciones tuvo que ser cortada al tráfico. Durante los próximos días se trabajará en la reparación de la infraestructura del regadío entre Balmuel, Puigmoreno y Alcañiz. Pues esto es una vieja cantería que hay de la vía de Renfe Toda Vida y sale cuando sale y esta vez ha lloviado tanto que ha salido. Entonces nos ha reventado aquí un tramo de 50 metros de canal, del canal general, que son las piezas grandes que nos va a costar bastante tiempo repararlo. El agua caída no fue tan dañina para el resto de fruta como para el melocotón, que habrá que esperar para saber si podría haberse afectado, porque el principal problema fue el agua que quedó almacenada en los envoltorios. No, no, ahora 15 o 20 días tampoco es que haga falta para el campo. Quitamos los goteos que tienen que echar alimento para el melocotón tardío, pero bueno, haremos lo que se pueda hasta que reparemos. Por otra parte, en Calanda se recogieron 63 litros por metro cuadrado, más de 40 cayeron en apenas media hora y con mucha fuerza.